Un gran gran caverna donde aquí salen las animas y los animamos En la cultura mexicana, las velas son usadas en los altares del Día de Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre cada año. Las luces marcan guía en el camino de las almas para que no se pierdan. En la cultura mexicana, las velas son usadas en las almas para el Día de Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre cada año. Las luces de las velas son creadas para guiar las souls que se pierden. A la izquierda, al final del túnel, se encuentra la copalera. En ella se lleva una resina llamada copal. Se dice que su humo tiene una función puritonadora y protectora, nos aleja las malas duras. A gente era la escuela juvenil ya en la conferencia, luego se celebra un retorado, es